¿Tenés un montón de ítems baratos y te gustaría cambiarlos por algo que te guste? Pues te presento CSG.Bet Una nueva página de intercambio de ítems que también cuenta con juegos clásicos de apuestas Cuenta con la famosísima ruleta Tendremos que elegir entre 3 colores El rojo y el negro nos darán 1x2 Y el amarillo nos dará 1x14 El típico crash en el cual iremos multiplicando nuestra apuesta Y tendremos que sacarla antes que crashe el multiplicador La verdad que un juego de alta tensión El coin flip Aquí podremos jugar contra la página entrando a las salas ya creadas O crear una nueva para nuestros amigos o contra otros usuarios También tendremos open case o apertura de caja misteriosa Aquí podremos abrir cajas de CSGO, TF2 o RAS Podremos sacar ítems de 500 dólares incluso en la más barata Y la tienda o el trade market Sin duda alguna el inventario del bot cuenta con una amplia cantidad de ítems Ya sea de CSGO, RAS, TF2, DOTA2 e incluso emoticones, wallpapers y cromos de Steam Así que si tenés muchos cromos te recomiendo cambiarlos en esta página por alguna skin que te guste Además si ponemos el nombre de trade.skin en nuestro nick de Steam Nos darán un porcentaje extra a la hora de hacer intercambios o depositar Además contaremos con una recompensa semanal dependiendo nuestro nivel Y si en la sección de Freecoins colocan Magorite les dará dinero extra CSG.bet, una página muy segura y divertida Link en la descripción Y muy buenas muchachines, ¿cómo están? Estamos en un video cortito en el que voy a mostrar un error que está pasando en Needle Master Que es que no puedo iniciar sesión si ya inicié con otra cuenta Por ejemplo, yo quiero conectar la cuenta de mi hermano para farmear los cromos de la cuenta de mi hermano En este caso si yo pongo acá inicio de sesión como siempre hacemos Nos va a decir que iniciemos sesión Le ponemos acá como siempre Quick Login Ustedes vieron que en el video anterior yo tuve cero problemas Pero acá lo que podemos ver es que no nos está entrando a la cuenta No se está loggeando en el programa de IDLE Master ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo hacemos para que la cuenta inicie sesión? Lo primero que tenemos que hacer es cerrar esta parte Vamos a Google Vamos a loggear nuestra cuenta que queremos farmear de Steam en Google Vamos aquí a los tres puntitos Le damos a Configuración Y aquí lo que tenemos que ver es Cookies y otros datos Vamos aquí a donde dice Ver todas las Cookies y datos del sitio Aquí ponemos Steam C Le damos a la flechita Y aquí vamos a tener que copiar los siguientes datos Y pegarlos en la ventana de configuración de IDLE Master ¿Dónde vemos esto? Vamos a poner IDLE Master Archivo Configuración Le damos al candadito Aquí le damos al ojito Para empezar a configurar Esto no lo van a ver Porque lo voy a poner en borroso Borramos Si hay alguna cuenta ya logueada Y vamos a empezar a copiar Necesitamos sesión ID Copiamos Vamos al programa Pegamos Y necesitamos el Steam Login Secure Así que copiamos Pegamos Actualizamos Y aquí está diciendo Validando Y listo Ponemos a aceptar Y como podemos ver Ya está logueada la cuenta De mi hermano Aquí podemos ver Que está farmeando todos los cromos De la cuenta de mi hermano Así que Esa sería la solución Para loguear Varias cuentas de Steam Que tengamos Ya sea La mía La de mi hermano La de mi primo La de mi mamá La de mi papá La de mi abuelo La de mi abuela Ellos también juegan El Counter Strike No se preocupen Es todo así Pero no Esto es la solución Para poder hacer multicuentas Si tenemos varias cuentas Con varios juegos distintos Podemos hacer esto Y bueno Esto ha sido todo Espero les haya gustado Espero les sirva Nos vemos Chau chau Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' las gatas A par de miles Que me gasto Con la banda Más berraca Dentro del party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Y pa' lo oro Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto Sin disimulo Pa' otros giles Que me sumo Tomando dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento número uno